Un saludo. Un saludo en el nombre del Señor. Como cada tarde, gracias por estar con nosotros aquí, haciendo exactamente lo que Jesús quiere que hagamos, unidos como iglesia. Estamos ya en el octavo día de este caminar hacia el conclave 2013. Que gracias a Dios, ahora sí, ya lo tenemos, como decimos, a la vuelta de la esquina. Y nuevamente tengo la dicha de tener aquí como compañero de transmisión al periodista mexicano Jaime Septién. Jaime, nuevamente, gracias por estar con nosotros en este momento histórico que vivimos la iglesia y la humanidad. Así es, Pepe. Muchas gracias y muchas gracias al auditorio. Nos han mandado muchos correos. Eso quiere decir que realmente están interesados en conocer la vida íntima de la iglesia. Y creo que eso para todos nosotros es una ocasión de mucho agrado, y también de mucha responsabilidad, porque las preguntas no son fáciles. Bueno, brevemente nos han llegado muchísimos correos. Gracias nuevamente. Les voy a dar en un ratito más donde nos puede usted contactar, ya sea con una pregunta o con un comentario. Efectivamente hemos recibido muchos, muchísimos que no hemos leído aquí, donde dan gracias a EWTN, Radio Católica Mundial, a Madre Angélica, por supuesto, por haber hecho posible esto, que estemos unidos como iglesia, llevando a todos los hogares, ya sea por la televisión, por el internet, por la radio, este momento histórico que estamos viviendo. Así que hemos recibido muchísimos correos. Tenemos unas cuantas preguntas que trataremos en el transcurso de este programa de contestar. Y también he perdido muchos amigos, porque también por ahí me han dicho que yo estoy haciendo un daño terrible a la iglesia. Así que, pues de todo tenemos en la viña del Señor. Pero vamos a orar. Vamos a ponernos nuevamente en las manos del Señor, con esa bellísima oración que yo no dejo de darle, gracias a Dios que la redescubrimos, por llamarlo así de una manera, al momento en que los cardenales, al entrar a su primera congregación, hicieron esta oración, y estoy seguro que la siguen haciendo, la oración Ad Sumus, de San Isidoro de Sevilla. Oremos por un minuto. Estamos aquí, Señor Espíritu Santo. Aquí estamos frenados por la inercia del pecado, pero reunidos especialmente en tu nombre. Ven a nosotros y permanece con nosotros. Dígnate penetrar en nuestro interior. Enseñanos lo que hemos de hacer, por dónde debemos caminar, y muéstranos lo que debemos practicar para que con tu ayuda sepamos agradarte en todo. Sé tú el único inspirador y realizador de nuestras decisiones. Tú el único que con Dios Padre y su Hijo posees un hombre glorioso. No permitas que quebrantemos la justicia. Tú que amas la suprema equidad, que la ignominia no nos arrastre al desacierto, que el favoritismo no nos doblegue, que no nos corrompa la acepción de personas o de cargos. Por el contrario, únenos eficazmente a ti, sólo con el don de tu gracia, para que seamos uno en ti, y en nada nos desviemos de la verdad. Y lo mismo que estamos reunidos en tu nombre, así también mantengamos en todo la justicia, moderados por la piedad, para que hoy nuestras opiniones en nada se separten y se aparten de ti. Y en el futuro, obrando rectamente, consigamos los premios eternos. Amén. Fantástica esta oración. Cada día crece. Y eso es una gran virtud de una oración, que cada día crece en el interior de quienes la escuchamos. Como que la vamos digiriendo, asimilando y viendo la riqueza que hay. Pero como lo hemos dicho en otras ocasiones, Jaime, el patrón de vida que nos muestra esta oración. Si estuviéramos poniendo cada uno de nosotros bautizados, y no bautizados, pero los bautizados, en práctica lo que aquí oramos, otra cosa sería este mundo. Otra cosa muy diferente. Bueno, quiero hacer una aclaración muy importante. Ayer mencionábamos que durante este periodo, como no tenemos papa, no deberíamos hacer oración. Litúrgicamente esto es correcto. No se hace, durante la liturgia, la misa, no se hace oración por el santo padre, porque no tenemos santo padre. Pero yo mencionaba que también estas intenciones que nos da el apostolado de la oración, que son intenciones por las intenciones, valga la redundancia del santo padre, y que tienen en sí una indulgencia que no las hiciéramos, porque no tenemos santo padre, por lo tanto no hay intenciones. Me acaban de aclarar, lo cual agradezco muchísimo, y lo voy a leer textualmente, lo que el arzobispo de Buenos Aires ha dado en una circular, y viene de un arzobispo, o sea que es válido para toda la iglesia, no solamente para la iglesia argentina. Así que aclaro este punto, y se los voy a leer textualmente. Durante la sede apostólica vacante, pueden alcanzarse todas las indulgencias plenarias, ya concedidas por los distintos romanos pontífices. Durante el actual periodo de vacancia, también se puede seguir ganando las indulgencias del año de la fe. La condición de costumbre para alcanzar dichas indulgencias, de rezar por las intenciones del romano pontífice, se sigue cumpliendo, ya que dichas intenciones no son personales del Papa, sino intenciones generales por la iglesia, y por el mundo que se resume con el nombre de intenciones del sumo pontífice. Muchísimas gracias, no tengo aquí el nombre del señor arzobispo de Buenos Aires, pero le agradecemos, porque creo que a todos nos da una luz sobre esta situación, ¿verdad? Claro, claro, y sobre todo señala algo que es muy importante, que ayer prometimos que íbamos a tocar el día de hoy, que era el tema del sumo pontífice, del Papa, es decir, por decirlo de alguna forma muy coloquial, quién es el Papa, o qué es el Papa. Finalmente, en esto que está diciendo el arzobispo de Buenos Aires, y que este radioescucha o televidente nos ha compartido, está el signo que es justamente el papado, que es el signo de la unidad, es decir, las intenciones de oración son del sumo pontífice, pero para la iglesia católica en su conjunto, y vale lo mismo, perdón, vale lo mismo que haya sido Pío XII, o haya sido Pablo VI, o Juan XXIII, etcétera, etcétera. O sea que en otras palabras, las intenciones por el año de la fe siguen siendo válidas, las intenciones por estas intenciones del Santo Padre, que no se limitan a un solo pontífice, sino que son las intenciones de la iglesia, siguen brindándonos la oportunidad de esta indulgencia, o indulgencias plenarias. Así que aclarado, ven, es de burros cambiar de opinión, yo me meto en este club de los burros, y he cambiado de opinión en base a esta aclaración, y salió hasta en verso. También es de sabios cambiar de opinión. Bueno, después de que le dan unos cuantos palos, mejor me pongo en el plan de burros, así duelen menos. Una pregunta que nos hacen muy rápida, nos dicen que si la madre Angélica vive o ya falleció, no, la madre Angélica sigue con nosotros, el señor ya la tiene lista en cualquier momento para llevarla a darle ese grandísimo premio que seguramente tiene Madre Angélica, esta monjita que abrió esta maravillosa experiencia de la televisión católica. Así que para su conocimiento, Madre Angélica sigue viva, está en su convento con sus hermanas, no está funcionando regularmente como ustedes la conocieron, pues tuvo dos derrames cerebrales, pero no está agonizando, tampoco está en su completo uso de plena salud. Así que sigue con nosotros, Madre Angélica. Una tercera y última aclaración, antes de que entremos a un tema que queremos compartir con ustedes en este día, y es que nos preguntan que en este escudo que hemos visto en este símbolo de la iglesia en este momento, Iglesia Vacante, nos preguntan que si este palio que ustedes ven, esta sombrilla, si la quieren llamar, de esta manera, nos preguntan que si tiene que ver algo con el símbolo de la castidad, en absoluto. Este es un, ya lo hemos dicho, un palio, representa que la iglesia está cubierta, si ustedes ven la cruz arriba, que Jesucristo cubre la iglesia, aún y con más razón, en el tiempo donde no tenemos un vicario, un sumo pontífice. Las llaves indiscutiblemente, son las llaves de San Pedro, las llaves del reino, así es que no hay ningún cambio en esto, simplemente decir que no, no es ningún símbolo de castidad. Dicho esto, vamos entonces ahora a tocar un punto que Jaime y yo pensamos que sería muy importante, dado que estamos ya a unos pocos días de que se inicie esa elección del nuevo pontífice, y es, hemos hablado de los cardenales, hemos hablado de lo que es el cónclave, hemos hablado de lo que están haciendo ahora los señores cardenales, pero como que no hemos puesto un poco o mucho nuestra atención en el Papa, no vamos a hablar del Papa Emérito Benedicto, no, no vamos a hablar del posible Papa, y lo que sería genérico para cualquier Papa, sea quien ocupe ese puesto, Jaime. Así que vamos entonces a entrar un poco en esta materia. Te lo agradezco mucho, antes quiero decirle a nuestro público que pueden encontrar la oración que tú has ya instituido como inicio de este programa, el ATSUMUS, atribuido a San Isidoro de Sevilla, lo pueden encontrar en la página de Facebook de EWTN, y también en la página web, en la página electrónica de EWTN, de tal suerte que tienen ya la posibilidad de bajarlo y tenerla como oración de inicio de jornada o de acompañamiento de trabajo. Bueno, incluso en la página de Facebook de este servidor de ustedes también ya se ha puesto ahí, o sea que si ustedes son de este grupo de personas que diario oramos en esta página, José Pepe Alonso, también ya está puesta ahí la oración de San Isidoro de Sevilla. Gracias por el comercial. No, no, al contrario. Bueno, volvemos al tema, porque bueno, también todo esto, la serie de preguntas que nos han hecho sobre, ha habido varias sobre el tema del símbolo que tenemos atrás en este escenario, pues implica también como un interés por parte de la gente y qué bueno que sea así. ¿Me permites ahora que, vas a entrar en esto, pero algo que es una pregunta más que va con esto del símbolo. Alguien me preguntaba, dice, bueno Pepe, ¿por qué cuando se elige un nuevo Papa, automáticamente aparece ya su blason? No, no es así. Sí, no es automático. el momento que aparece en el balcón y se nos presenta al nuevo pontífice, no es que ya tenía elaborado su blason. Posiblemente, todos los cardenales tengan pensado, en caso de que Dios les diera esta cruz, cuál sería su blason. Pero no, no es que automáticamente al día siguiente ya va a aparecer el nuevo escudo papal con todos los símbolos que se colocan dentro del blason papal propio de cada papa. Pero generalmente, Pepe, todos los papas han sido previamente obispos y previamente arzobispos y cardenales. Cardenales. Y todos los obispos tienen su escudo, su blason, pues. Es decir, es una continuación de lo que ellos quisieran ser como parte de los trabajadores de la viña del Señor. Correcto. Creo que algunos le hacen alguna modificación al momento de que llegan a esta posición. Quiero decir, es una continuación. Exacto. Es una continuación, pero de que lo traen consigo como un, no es un escudito que se vea bonito, ¿no? Sino es algo que tiene que ver con la vocación de cada uno de ellos, de su vocación al sacerdocio, ¿no? Entonces, no es algo que se les ocurrió en ese momento. Oye, ¿quiere ser papa? Ah, sí, perfecto. Entonces, ahorita me pongo a dibujar. Traeme un diseñador y le platico ahorita cómo quisiera que se viera mi escudito, ¿no? Si no es parte, esta es otra de las cosas que es bien interesante, o sea, es parte de un trabajo previo, de un encuentro previo con Cristo, porque los sacerdotes son alter Cristos, son otros Cristos, ¿no? de tal suerte que va desarrollándose. No es una carrera profesional, es una vocación, por lo tanto, es un llamado, ¿no? Entonces, no surge de la nada, no es un logo, no es un logotipo, sino es algo que esa persona en específico, Carl Boitila, Joseph Ratzinger, Albino Luchani, en fin. Ha tenido todo un proceso en su caminar ya sirviendo a Dios como consagrados. Es correcto, y eso, eso significa su escudo, no es algo que se va bonito y para ponerlo en la marquesina de alguna tienda. Entonces, te voy a hacer una pregunta que está por ahí, que ya para que terminemos con este asunto del blasón. La pregunta era si cualquier laico o cualquier sacerdote pudiera ser elegido papa. La pregunta nos la han hecho por acá y la hemos respondido en varias ocasiones. Cualquiera pudiera ser elegido papa, cualquier bautizado pudiera ser elegido papa, pero, ya por la tradición de muchos siglos, se elige entre los cardenales. Así es. Ahora, si hubiera una elección de un laico, hipotéticamente lo pudiera ser, pero en la realidad no creo que vamos a verlo en el resto de la historia de la humanidad, verlo, tendría que ser, obviamente, tendría que ser soltero porque va a ser ordenado sacerdote, va a ser ordenado obispo para que entonces pueda recibir ya propiamente el palio del palio del papa. Sí, en principio, ¿por qué? Porque el papa es... ¿cómo lo define la lumen gentium? Gentium, o gentium, que es este documento del Concilio Vaticano II. es obispo de Roma y es sucesor de San Pedro. Es el principio. Fíjate qué interesante, yo quisiera que nuestro auditorio pusiera mucha atención sobre cómo se define al papa, porque eso también nos libera de muchos prejuicios y nos propone muchas líneas de pensamiento que son importantes porque el catolicismo también es una cultura. Eso yo quiero remarcarlo una y otra vez, el catolicismo es una cultura, no es básicamente una cultura, pero sí genera una cultura, de tal suerte que es el principio y fundamento perpetuo y visible, fíjate, la primera parte, perpetuo, es decir, se es papa para siempre, ¿no? Y visible, en el momento actual tú eres el papa, pero han habido 265 papas en la historia de la iglesia, el que se elija a partir del próximo martes, será el 266, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, unidad tanto de los obispos como del pueblo de Dios, es decir, es el que nos une, es el principio que nos une y es el fundamento que le da unidad a la iglesia católica. Entonces, esto me parece que es fundamental que lo comprendamos porque generalmente se nos va, pensamos que el papa es un señor que se vista de blanco y que convoca multitudes y que habla muy bien y que todo el mundo lo quiere retratar y todo el mundo quiere retratarse con él, pero en realidad es principio y fundamento de unidad, por eso a la sala que está a un lado de la capilla sextina le llaman la sala del llanto, ¿no? porque de pronto se le viene encima un trabajo y al mismo tiempo un cumplir con un cometido que es el principio y fundamento de la unidad tanto de los obispos que son alrededor de 5500 en el mundo como del pueblo de Dios que somos 1200 millones de seres humanos en el mundo. Ahora, este principio esta unidad del vicario de Cristo parte del mismo instante en que el Señor le entrega a Pedro las llaves del reino porque fíjense que el Señor no eligió a los 11, no, eligió a uno entre sus apóstoles, entre sus apóstoles, entre sus elegidos más cercanos y lo que le dice el Señor a Pedro es la continuación lo que hoy día vemos en el romano pontífice, tú fortalecerás, tú serás el motivo de unidad de tus hermanos. fíjate que le habla en singular y después habla en plural, no les dijo muchachos, todos ustedes, a uno le entregó el Señor y desde ese momento por eso es lo importante cuando nosotros hacemos lo que tú ayer recalcabas, Jaime, nuestra profesión de fe, sobre todo cuando decimos creo en la iglesia que es una santa católica apostólica. y el Señor le da a Pedro las llaves, las llaves del reino que están aquí atrás justamente y le da el encargo de apacentar el rebaño que es la voluntad de Jesucristo, es decir, el Papa entre otras de sus grandes funciones por ser principio y fundamento de unidad es el siervo de los siervos de Dios, es decir, es el pastor que pastorea al rebaño, no que lo manda o que lo mangonea sino el que cuando se pierde una oveja va por ella y deja las otras 99 a buen recaudo y va por ella. Pero fíjate. Volviendo a este lema que tú acabas de mencionar el siervo de los siervos ahora el jueves santo vamos a recordar ese momento en el aposento alto cuando el Señor toma esas toallas y empieza a servir a sus apóstoles. Ah, es cierto y dice una frase bellísima en el Evangelio de San Juan esto que estoy haciendo en este momento ustedes no tienen idea pero ya vendrá el tiempo en que se darán cuenta de qué es lo que estoy haciendo y eso yo creo que es el pasaje que tienen que leer con mayor profundidad los papas porque ahí es ahí es donde Jesucristo en una representación en una representación y el servicio así es pero sobre todo el servicio del primado porque fíjate que es Jesús mismo el que lava los pies y después esto lo hará Pedro y lo hará a partir de Pedro todos los papas el siervo de los siervos y le dice y bueno esto tiene detrás un subtexto que quiere decir bueno el que se pone al último es porque es el primero es porque es el primero qué diferencia enorme con respecto a los al mundo a las dignidades del mundo el primero es el primero yo he participado muy cercano a dignatarios y he visto esas cosas pero fíjate como el señor mismo lo dice en el mundo los gobernantes subyugan oprimen a los suyos pero no ha de ser así entre ustedes no sea así entre ustedes el que quiera ser el primero hágase el último cómo vamos contra la corriente completamente del pensamiento del mundo ¿verdad? y por qué el siervo de los siervos de Dios porque bueno porque el Papa finalmente tiene por lo menos yo distingo cinco cinco pues digámoslo así servicios ¿no? o cinco cinco grandes líneas de trabajo ¿no? no solamente se dedica a firmar las bendiciones que uno lleva a su casa y a viajar y a saludar desde el balcón ¿no? te comparto un secreto en cuanto a las firmas de las bendiciones papales no firma una por una el Papa hay un sello ya que se estaría 24 horas siete días de la semana firmando los miles y miles y miles y miles de bendiciones pero si están bendecidas definitivamente ah no desde luego y conllevan la bendición papal claro pero fíjate yo descubro cinco y nuestro auditorio podrá descubrir muchas más estas tras de haber tratado de estudiar y de resumir justamente para una ocasión como esta ¿qué es lo que realmente el Papa tiene que hacer para ser el siervo de los siervos de Dios? primero tiene que ser un sentinela de la paz entre los pueblos a partir de Pío XII y toda su grandísima acción a favor de los judíos que después le han inventado una leyenda negra que bueno pues nadie ha comprobado salvo lo contrario se ha comprobado justamente que no hay tal leyenda negra esto desde Pío XII básicamente hasta nuestros días el Papa es un sentinela de la paz entre los pueblos hay que recordar el papel de Juan XXIII en la crisis de los misiles de Bahía de Cochinos en principios de los 60 la enorme calidad de convicción que tuvo Juan Pablo II en el 2001 cuando después del ataque de las Torres Gemelas pues se le quiso arrancar el tema de la guerra preventiva y de que bendijera la guerra preventiva en Irak etcétera etcétera y por supuesto que jamás se le pudo arrancar esa declaración y jamás se le pudo digamos desviar y jamás se le ha podido desviar a la iglesia en los últimos tiempos de ser un sentinela al Papa de ser un sentinela de la paz segundo y esto es bien importante promotor de los derechos humanos de los derechos humanos no de los derechos de los católicos sino de los derechos humanos por ejemplo Benedicto XVI fue extraordinario promotor de uno de los derechos humanos fundamentales que salvo Estados Unidos que lo tiene muy claro muchos de nuestros países de América Latina no lo tienen ni remotamente claro que es el derecho a la libertad religiosa que es un derecho humano fundamental y que parece que en nuestros países es un derecho como de segunda división ¿no? pero para qué quieres un derecho que te tutele y un derecho que tengas un derecho a la libertad religiosa puedes ir a misa los domingos nadie te lo impide ¿no? no es como en los tiempos de la cristiada que te agarraron a balazos si ibas a la misa los domingos ¿por qué? ¿por qué tú abogas por ese derecho? y Benedicto XVI dijo una cosa que es muy importante el derecho humano fundamental a la libertad religiosa es quizá el camino privilegiado para la paz y si tú te das cuenta en el fondo es absolutamente cierto cuando se defiende el derecho a creer y a no creer ese derecho a la libertad religiosa es el principio de la concordia entre los pueblos y entre las naciones y dentro de los pueblos tú como mexicano conoces una frase de uno de nuestros próceres Benito Juárez que creo que es como una cotación esto que tú dices el respeto al derecho ajeno es la paz aquí tiene mucho que ver con lo que estás tú diciendo el derecho al respeto al derecho de los humanos produce paz así es exactamente y si me permite después seguiremos con nosotros me faltan tres grandes líneas para enmarcar el trabajo de los papas vamos a ir a unos breves mensajes y vamos a volver con este tema apasionante que es una especie de esbozo de lo que es el trabajo por llamarlo así de el vicario de Cristo quiero tomar en este minuto que me queda otra de las preguntas que nos hacen que es que es lo que ahora que los cardenales están ya por entrar a la capilla sextrina y van a vivir en Santa Marta como se hace esto miren los cardenales ahora que llegaron a Roma han vivido en casas de sus países han estado en diversos sitios hospedados a partir de el lunes se van ya a hospedar todos en esta casa que está dentro de los límites del Vaticano que llama Casa Santa Marta las habitaciones no son asignadas por preferencia porque este me cae bien aquel quiere una vista de la plaza de San Pedro no se van a rifar quiere decir que están los números de habitación en una urna y cada quien sacará su papel y la habitación que le toque es a donde va a ir a partir de ese momento van a quedar ya prácticamente vamos a llamarlo así enclaustrados dentro de este edificio donde van a dormir a tener sus alimentos etcétera pero después donde van a tener las deliberaciones donde van a estar en oración es la capilla sextina ahí si van a estar bajo dos llaves todo el tiempo que duren sus deliberaciones obviamente no van a dormir en la capilla sextina van cuando tengan sus descansos a media mañana saldrán para el almuerzo irán a la casa Santa Marta volverán por la tarde volverán a votar terminarán por la tarde irán a dormir a Santa Marta o sea su vida va a transcurrir entre Santa Marta y la capilla sextina no van a salir de este contexto hasta que no haya ya sido elegido el nuevo papa así que esto ya deja claro no van a ir a pasar a vía Benetton ni se van a ir a tomar fotografías al castillo de Sant'Angelo quizá después vamos a estos breves mensajes y regresando Jaime continuará dándonos este esbozo de lo que es la figura el trabajo del sumo pontificio volvemos enseguida con ustedes a Jaime periodista Jaime Septién mi querido paisano mexicano nos han llegado muchos correos electrónicos dándonos las gracias porque creo que tanto yo me incluyo estamos aprendiendo cosas que normalmente no se hablan mucho ya digamos en el periodo regular de la iglesia cuando no tenemos un papa que ha muerto un papa que ha renunciado pues como que estas cosas las damos por sentado que ahí están pero que bueno que aprovechando este momento histórico estamos como trayendo este conocimiento de lo que es nuestra iglesia y concretamente en esto que estás esbozando que es pues el perfil el trabajo de un papa entonces nos quedamos en el punto segundo en el punto segundo recapitulo el primero era es en sentinela de la paz de los pueblos el segundo es un promotor de los derechos humanos aquí quiero recalcar que Juan Pablo II decía que el tema de la declaración universal de los derechos humanos y la la promulgación pues de la declaración en 1948 y después la adopción de muchos pueblos de muchos países prácticamente de la totalidad de los países que están representados por ejemplo en Naciones Unidas la adopción de la declaración universal de los derechos del hombre era el paso más significativo desde el punto de vista del beato Juan Pablo II que había dado la humanidad en el siglo XX esa porque hay muchas constituciones por ejemplo la nuestra que acaba la nuestra en México quiero decir que acaba de ser reformada hace bien poquito estoy hablando de hace menos de cuatro meses la constitución mexicana otorgaba los siguientes derechos no perdóname las constituciones no otorgan derechos no dan derechos no 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 los reconocen son derechos como se dice innatos innatos inalienados que nadie te los puede otorgar es como el derecho a la vida ¿verdad? es como el derecho a la vida ¿quién puede decirle a usted que usted tiene derecho a la vida? no esto es algo que Dios lo concede independientemente que un país lo reconozca o no lo reconozca pero fíjate que importante lo que acabas de decir ahorita importantísimo es decir el juego político o el juego de poder finalmente era confiscar este tipo de derechos y decir yo digo que el derecho a la vida comienza a las 12 semanas de gestación y porque a las 12 y no a las 13 o a las 4 o a los 4 años y termina a los 68 ya que la persona no sé o a los 73 gracias Jaime porque ya me habías matado ahí no 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 estoy impropiando llegamos a esa sin razón si no reconocemos estos derechos humanos fundamentales de los cuales el Papa es el principal promotor y eso lo hemos visto con toda claridad con Juan Pablo II y con Benedicto XVI estos 33 años son maravillosos en ese sentido de una promoción universal de los derechos universales del hombre bueno rápidamente diría el tercer punto claro que es el más el más importante el que define pues prácticamente la la aptitud y la actitud del Papa que es ser pregonero del Evangelio el cuarto punto es ser un maestro de la verdad esto le ha costado a gran cantidad de papas esto les ha costado pues el martirio me permites echar una reversa al tercer punto que pasaste rapidito como y creo que aquí pudiéramos hacer énfasis en Juan Pablo II como este hombre inauguró un término inauguró porque no nos había usado anteriormente la nueva evangelización cuando Juan Pablo II empieza a hablar de la nueva evangelización me consta hubo por ahí algunos teólogos que decían que le pasa nueva evangelización si la evangelización la tenemos ya desde desde Mateo Marcos cuando se nos dice vayan a todos los rincones entonces de que habla de nueva pero como lo que venía atrás de esa nueva evangelización era esta urgencia de la evangelización en el siglo XX y siglo XXI que ya lo acaba de mencionar el padre Santiago Martín hace unos minutos la urgencia de la nueva evangelización y como podemos darle gracias a nuestro beato Juan Pablo II y a nuestro Papa Emérito que han promovido por todos los canales esta nueva evangelización la promoción de la evangelización que tú mencionas al punto de que fíjense como antes de que se abriera el año de la fe el 11 de octubre del año pasado el 7 de octubre principió convocado por nuestro Papa Emérito Benedicto XVI un sínodo sobre la nueva evangelización así es o sea que como podemos ver esta me encanta este punto tercero como han sido promotores de la evangelización concretamente en este caso la nueva evangelización y es nueva no porque sea nueva la evangelización es nueva en su ardor y en sus métodos y en su expresión son los tres famosos expresión ardor y métodos que es fundamental es decir es adecuar el evangelio es como beber del espíritu del Vaticano II y hacer el ayornamento es decir el acercamiento del evangelio a este cambio de época no esta época de cambios yo voy a hacer un comentario un poco más radical que el tuyo mi querido Jaime yo creo que como que habíamos perdido la noción de la importancia de la evangelización ah claro aunque muchos documentos ya lo tenemos desde Medellín Puebla Aparecida ni que decirlo pero como que ignorábamos este llamado que es la gran comisión que nos dejó Jesús que mis hermanos se había convertido en la gran omisión así es y que bueno que los papas nos han sacudido decir chicos hay que cumplir con el mandato que tenemos y llevar el evangelio los papas son los promotores de esto los grandes pregoneros de esto y fíjate por ejemplo en el caso de la iglesia de nuestra iglesia en América Latina es importantísimo señalar una cosa que el evangelio tiene que ser llevado a los ambientes que nosotros consideramos que era innecesario llevarlo es decir que pensamos que el ser misioneros pues era irse al África era irse a Corea era irse al Japón países exóticos filipinas que se yo bueno filipinas no tanto pero quiero decir irnos a la selva o a la la canonía en México etcétera etcétera y ahora resulta que ser misioneros en esta nueva evangelización quiere decir irse a a la parroquia de la esquina o quiere decir al barrio de al lado o a tu misma casa ahí pusiste el dedo a la llaga nosotros tenemos que empezar con la evangelización bajo el techo en el cual nos encontramos porque posiblemente donde tenemos unos cuantos voy a usar una palabra que usó el padre Hernán Pérez en un programa que se retransmitió hoy en la mañana tenemos unos cuantos cretinos dentro de la casa tú te quedaste sorprendido con esa palabra la voy a explicar rápidamente la acabas de explicar tradicionalmente se piensa que la palabra cretino quiere decir a los habitantes de Creta que los consideraban un poco medio burros medio no analfabetos y decían este es un cretino no la palabra nos explicaba el padre Hernán perdón dice es una palabra medieval que quiere decir mal cristiano un cretino quiere decir un mal cristiano así que quizás nosotros en casa tenemos una partida de cretinos a los cuales tenemos que llevarles el evangelio ya conocen una palabra más cretino y a lo mejor nosotros somos unos cretinos bueno yo vamos a seguir al cuarto punto el cuarto punto es ser un maestro de la verdad lo decía hace un momento es decir él tiene que servir definiendo y defendiendo la verdad y aquí entra toda la digamos esta parte que a muchos les cuesta demasiado trabajo entender que el papa cuando se pronuncia en cuestiones de fe lo hace excátedra pero para pronunciarse de una cuestión de fe y tú lo sabes mejor que yo pues necesita un trabajo largo de asesoramiento o sea si el papa habla de fútbol no habla excátedra o si habla de sus opiniones personales o de economía o de política o de sociedad etcétera etcétera pero cuando habla en cuestiones de fe habla excátedra que bueno que tocaste este punto Jaime porque nos han por ahí alguna vez también preguntado el papa cuando da una opinión personal es como la opinión de Jaime o la opinión mía es una opinión personal no está hablando nada que sea cuestión de fe pero cuando enseña ya es otra cuestión completamente diferente y lo que tú estás apuntando cuando ya se habla excátedra ahí tenemos que tomarlo o no tomarlo pero si no lo tomamos vamos a ser entonces sismáticos nos vamos de la verdad importantísimo este punto y finalmente el último punto que han sido extraordinariamente enfáticos los dos últimos papas Juan Pablo II y Benedicto XVI es un servidor del diálogo interreligioso obvio es decir es el que lo inicia el diálogo interreligioso y Benedicto XVI ha sido clarísimo en ese sentido cuando ha invitado al seno de la iglesia a los anglicanos ha seguido todo el espíritu de Asís ha fundado el patio de los gentiles vuelve un poco al espíritu de Asís porque me gustaría mucho que lo mencionaras lo que hizo el papa nuestro beato Juan Pablo II en Asís allá en el año 2000 pues reunió en el jubileo del año 2000 reunió a todas las confesiones religiosas para orar porque finalmente la oración es al mismo Dios es decir es al Dios que salva es al Dios que salva y por eso Juan Pablo II no tuvo ningún empacho en generar esto que a una comunidad que se llama la comunidad San Egidio que durante muchos años ha dirigido Andrea Riccardi en Italia que ya está en muchos lugares del mundo que esta comunidad pide justamente la unidad en el diálogo interreligioso la unidad para para generar las condiciones de paz para que la humanidad pueda entrar en una nueva etapa fíjate Jaime que importante es este punto porque si vamos un poquito recorriendo la historia de la iglesia no voy a ir hasta los primeros siglos voy a ir al siglo XI cuando se produce el rompimiento con lo que hoy día llamamos la iglesia ortodoxa el otro pulmón de la iglesia a partir de ese momento todos los papas han tratado el acercamiento hacia nuestros hermanos de las iglesias orientales así es la ruptura la famosa ruptura de Martín Lupero Lutero la reforma como los papas han sido quienes han dado los pasos para el acercamiento con nuestros hermanos perdón con las iglesias son hermanos en cuanto a creación con las iglesias anglicanas episcopalianas presbiterianas y de ahí todas las sanas que usted quiera pero siempre las sanas ¿verdad? dijiste las sanas todas las sanas las sanas pero como como han sido nuestros papas los que siempre han estado buscando ese diálogo buscando esos puntos y como han estado tratando de propiciar la unidad Jaime porque en resumidas cuentas el señor en su testamento nos dejó Juan 17 21 que sean uno y es la iglesia católica esto si vamos estudiando la historia Jaime los que siempre han estado tratando de reencontrarnos y algún día poder propiciar ¿te imaginas que hermoso sería Jaime? sería maravilloso lograrmos la unidad con nuestros hermanos protestantes con nuestros hermanos ortodoxos sería maravilloso porque estaríamos dando el paso que Jesucristo nos pidió que diéramos en todo el paso un un sint que todos sean uno como tú y yo padre somos uno comenta un poquito tú como periodista que lo conoces muy bien incluso los pasos que la iglesia católica ha dado hacia nuestros hermanos mayores que así se llama el pueblo judío el pueblo judío bueno desde Juan 23 bueno y desde luego desde la acción callada y absolutamente peligrosísima que llevó Pio XII en el holocausto y en toda la segunda guerra mundial y la persecución nazi a los judíos luego Juan 23 acudiendo por primera vez a una sinagoga judía en Roma luego la digamos la exhortación del concilio vaticano segundo viene Pablo VI yendo a Tierra Santa viene Juan Pablo II yendo a Tierra Santa viene Benedicto XVI yendo a Tierra Santa es decir y viene esta definición de nuestros hermanos mayores en la fe que es de Juan Pablo II según entiendo mayores acercamientos no puede haber no puede haber o sea estamos hablando de que el papa es un servidor del diálogo interreligioso o sea sirve al diálogo entre las religiones porque sabe que en el depósito de la fe de la iglesia católica está el depósito de la unidad te voy a hacer un poco de remembranza de esos momentos históricos ahora yendo me has hecho tú ir atrás echar un poco a la película nosotros estuvimos aquí transmitiendo aquel famoso viaje que hizo Juan Pablo nuestro beato Juan Pablo en el jubileo en el año 2000 ese momento cuando estuvo en Jerusalén en aquel monumento al holocausto ¿recuerdas ese momento increíble cuando incluso él se reencontró con algunos de sus compañeros judíos de allá de Badovice de Polonia ¿qué momento más importante de ese gesto que es más que un gesto porque no es un acto teatral no es una representación exacto no es una representación es estar al servicio del diálogo interreligioso porque es estar al servicio de Dios ¿no? o finalmente es eso ¿no? el papa no es porque sea el mayor o el más importante o porque jerarquía no, no, no le corresponde por virtud de este papel que decíamos al principio ser el fundamento perpetuo y visible de la unidad el papa tiene que buscar la unidad en todos los sentidos en todos los sentidos ¿por qué? porque él tiene la misión de ser el vicario de Cristo de la tierra y Cristo lo dice la oración sacerdotal que todos sean uno o sea no puede ser para otro lado Jaime ayer o antier por la mañana preparándonos para venir hacia acá yo puse un momento me interesa ver también un poco lo que están diciendo las cadenas televisoras a este respecto y están muy pendientes de lo que va a pasar ya concretamente a partir del inicio del conclave pero había una periodista que hizo una observación que me llamó mucha atención viniendo de la prensa secular y decía que importancia tiene la iglesia en este momento que nos tiene con los ojos puestos hacia Roma y mencionaba algo que fíjate que creo que no muchos católicos aceptamos es que la iglesia es una institución espiritual que tiene los pies en la tierra pero que trasciende cualquier otro organismo la General Motors usted dígame incluso la Casa Blanca la ONU la ONU trasciende a cualquier de este tipo de otro tipo de agrupaciones aglomeraciones no aglomeraciones organizaciones etcétera porque la iglesia a final de cuentas Jaime es el cuerpo de Cristo trasciende lo humano tiene ese trasfondo o esa dimensión espiritual en cierta forma sobrenatural sin caer en espiritismo y qué importancia tiene el papel del Papa tú ya lo dejas aquí esbozado el Papa va más allá de un presidente por más que sea el presidente de esta gran nación en la reina de tal cual país no vamos a hacer nombres tiene un papel que trasciende completamente a estas realidades humanas y te digo por qué Pepe te digo por qué tiene un papel que trasciende bueno en primer lugar porque es de origen sobrenatural la iglesia la iglesia es de origen sobrenatural instituida por el Hijo de Dios nada más y nada menos pero bueno pero sabes sabes por qué a mi juicio este es juicio personal es la opinión personal de Jaime así es sabes por qué porque es la la única la única digamos dignidad que es no dignidad es decir que es servicio todas las demás son compromisos es decir todos los presidentes reinas reyes este directores generales CIOs de las compañías llegan por llegan con una serie de compromisos adquiridos evidentemente yo tengo que como presidente de la General Motors tengo que responderle a mi consejo general a los accionistas a los consumidores etcétera etcétera el papa llega ahí limpio de cualquier compromiso es decir llega a ser papa limpio de cualquier compromiso solamente tiene que servir a los siervos de Dios es decir solamente tiene que servir a Dios y tiene un triple servicio si me lo permites claro finalmente el papa tiene un triple servicio servir defender y definir la verdad tiene el servicio de la verdad tiene el servicio de la santificación a través de los sacramentos la santificación de todos nosotros porque finalmente decía decía José Robert Danos un escritor francés al que yo admiro muchísimo y era muy exagerado pero tenía unas frases extraordinarias y una de ellas es solamente hay una misión que podemos cumplir para no ser tristes el ser santos solamente el ser santos nos impide la tristeza por eso un santo triste es un tristes santo es un tristes santo que decía Santa Teresa de Ávila Santa Teresa la Grande y finalmente y esto es bien importante servir al gobierno de la iglesia el gobierno de la iglesia no es la curia romana no no uno piensa que algunos nos han hecho creer que se trata de un señor que van a que van a elegir para que gobierne a los cardenales y les diga tú aquí en el banco en el IOR no hagas esto y tú pon acá nuestros recursos acá en el banco ambrosiano para que la cosa no hombre el gobierno de la iglesia quiere decir el gobierno de la iglesia por eso los obispos ordenan por ejemplo a los sacerdotes en nombre de en nombre del sucesor de Pedro es decir no puede haber la ordenación de sacerdotes porque a mí se me ocurrió y yo soy buena gente y yo ordené a tal cuate mío sacerdote todo eso tiene que ver no con la línea jerárquica con la línea de sucesión que es bien diferente absoluta es bien diferente o sea cuando hablamos de una línea jerárquica hablamos de una procesión vertical cuando hablamos de una sucesión hablamos de un continuum en la historia bueno pues todo eso nos hace pensar que no ha de ser nada sencillo escoger a ese hombre no 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 y que se sale de todas las de todas las especulaciones de carácter como dijera yo político y a ver si este responde mejor a tales intereses de la tal transnacional farmacéutica etcétera etcétera y eso nos lleva a pensar cuál podría ser el perfil de estos 115 que están ahora sí que en capilla nos lleva a pensar cuál podría ser el perfil y yo diría Pepe si me lo permites que el perfil lo trazó precioso Benedicto 16 el día 11 de febrero cuando anunció en una ceremonia que nada tenía que ver con un anuncio de esta naturaleza y que nadie se esperaba nadie se esperaba absolutamente nadie incluyendo a su secretario de estado que estaba presente ahí el cardenal Bertone Tarcicio Bertone o sea que esto fue una sorpresa para todos nosotros pero él pronunció ahí estas palabras o ahí definió este perfil definió este perfil que los grandes retos del papa que le suceda son los retos que tengan que ver con el vigor del cuerpo y el espíritu para gobernar la barca de Pedro y anunciar el evangelio anunciarlo no solamente en los continentes no solamente en las grandes concentraciones sino anunciarlo también en las redes sociales si bien es cierto que el papa escribía a mano escribe a mano sus libros los escribe a mano fue el gran primer tuitero de la historia del papado con alrededor de 43 44 tweets que tuvieron cualquier cantidad de seguidores y de reproducciones y dijo este nuevo perfil del servidor de Pedro para anunciar el evangelio lo tiene que hacer en un mundo fíjate que interesante y yo quisiera que los 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 radioescuchas y los televidentes estuvieran muy claros en este asunto en un mundo sujeto a grandes transformaciones y sacudido por cuestiones de gran calado de gran relieve para la vida de la fe o sea tenemos un hombre que sepa gobernar a la iglesia y un hombre que sepa anunciar el evangelio es decir no que sepa perdón claro que tenga este vigor de cuerpo y de espíritu para gobernar a la iglesia ser un pastor que la lleve a la santidad que la siga reformando la reforma de la fe es esta nueva evangelización a la cual te referías que pueda gobernar la iglesia hacerle frente por ejemplo a la filtración de los batilí este famoso que pueda gobernar la curia y pueda hacerle frente a este escándalo de documentos sustraídos ahí por el mayordomo y por el otro lado y con eso termino que sea un misionero del evangelio es decir que defienda la familia que defienda y defina lo que es la familia que defienda y defina lo que es la vida y que defienda y defina lo que es el tercer principio básico e irrenunciable que dijo Benedito XVI el papel o más bien la obligación y la responsabilidad de los padres a educar a sus hijos en la fe esas son las tres grandes ahora no me pregunten el nombre porque ni Jaime ni un servidor lo conocemos es más ni siquiera estos 115 cardenales ellos efectivamente en estos días han estado hablando entre ellos han estado hablando de la situación de la iglesia al estado de la iglesia han estado entre ellos hablando de posibles candidatos pero aún no con la autoridad que van a tener ya una vez que el cónclave principie si han estado hablando definitivamente y esto es bueno porque esto creo que nos puede hacer pensar que quizá el sínodo no va a ser un sínodo muy prolongado ellos ya saben cuáles son las necesidades ya saben cuáles serían las características que debería ser así que creo que vamos a esperar un sínodo no muy largo Jaime y lo dijo Lombardi el día de hoy lo dijo el padre Federico Lombardi dijo lo siguiente la votación para definir el día del inicio del sínodo fue de 10 a 1 es decir de 10 a favor y 1 en contra por lo cual el 90% nos hace definir nos hace esperar un sínodo rápido digo un cónclave rápido perdón así es ahora yo quisiera remitirme ya en este minuto que me queda algo que dijo el padre Santiago Martín si esto estuvo siguiendo mi querido Alejandrito allá en Roma porque él me dice Pepito nos queremos mucho tuvo como invitado al padre Santiago Martín y me pareció extraordinario lo que al padre Martín pidiendo ya al final unos segundos para decir y dijo lo siguiente en esta elección del papa estamos participando todos me encantó esa visión no solamente los 115 cardenales todos nosotros los bautizados estamos participando en esta elección del papa y ya lo hemos Jaime hecho en otras muchas ecuaciones como podemos nosotros participar en este momento activamente oración ayuno y caridad misericordia que son los tres pies de la cuaresma estamos en este tiempo litúrgico maravilloso yo le pido a usted que redoble su oración para que sea el hombre que Dios quiere el que los cardenales escuchen al Espíritu Santo y sea nuestro próximo vicario el próximo timonel de la barca de Pedro aumente sus ayunos y cuando hablo de ayunos no digo que haga usted una dieta para bajar de peso para verse más bonito o bonita no prívese de algo ofreciéndoselo al señor ofreciéndose para este momento histórico y sobre todo las limosnas que decíamos no, no, no es dar un dólar más en la colecta la limosna es la caridad el amor dé usted amor yo creo que si nosotros Jaime cooperamos así en este viento que está moviendo a la barca de Pedro en este instante todos nos vamos a sentir que este no es un asunto solamente de Roma sino de todos nosotros Iglesia Católica mañana es domingo Jaime y yo no nos vamos a ir a pasear al zoológico nos vamos a quedar aquí con ustedes así que mañana si Dios nos concede un día más de vida estaremos nuevamente aquí en conclave recuerden que cambia la hora mañana les vamos a dar los nuevos horarios mañana estaremos en un nuevo horario así que mueva su reloj sobre todo en los países donde hay este cambio horario porque mañana por lo menos dentro de Estados Unidos vamos a tener un nuevo uso horario pero estaremos aquí a las horas de costumbre así que Jaimito si Dios nos concede no una semana más de vida si Dios nos concede 24 horas un día más de vida aquí estaremos mañana a esta misma hora mientras tanto la paz de Cristo quede con todos ustedes la paz y